Mientras que él estaba en el hospital, Pepe Aguilar, en Nueva York. Para eso trabajamos, para enseñar lo que nos mueve, lo que nos gusta. Fue a un show del talentoso Karim León, y como diciendo, este es mi gallo. La verdad, pues, bendito Dios que se me dio mucho el rollo del trabajo. Definitivamente, digo, tú tocas el tema y es muy profundo. Y es muy controversial. No le da vergüenza. Pepe Aguilar se embriagó con Karim León, mientras Nodal está recuperándose de su salud delicada. No creerás lo que pasó. Mientras Nodal atraviesa una condición de salud que lo llevó al hospital, su suegro Pepe Aguilar, lejos de mostrar apoyo, se le vio de fiesta con su archienemigo, el talentoso Karim León. Las imágenes han generado gran controversia, ya que mientras Nodal está convalesciente con su salud, Aguilar parecía disfrutar al máximo en un evento en Nueva York. Pero eso no es todo, hay mucho más detrás de esta historia, y las consecuencias podrían ser devastadoras para Nodal y su relación con la familia Aguilar. La situación de Nodal ha sido delicada en las últimas semanas. Según fuentes cercanas, padeció un fuerte episodio de ansiedad, debido a la presión constante a la que ha sido sometido, en parte, por su propio suegro. Cristian, preocupado por su carrera y su bienestar, se encontraba en el hospital, y justo en ese momento, Pepe Aguilar decidió hacer una aparición sorpresa en un concierto de Karim León, desatando una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Aquí es donde se pone interesante. En medio de la situación de salud de Nodal, Aguilar no solo asistió al concierto, sino que se subió al escenario para interpretar junto a Karim algunos temas icónicos, dejando claro que, en su opinión, Karim es el nuevo gran representante de la música regional mexicana. Lo que representa una estocada para Nodal. Pepe no solo lo ignoró, sino que prácticamente lo desplazó públicamente frente a miles de fans. Señores, esta no es la primera vez que Nodal experimenta episodios de ansiedad, relacionados con la presión que ejerce su suegro. Fuentes cercanas a la familia aseguran que Aguilar, ha estado exigiendo demasiado de Nodal, tanto en su carrera musical como en su vida personal, lo que ha generado tensiones internas. Y justo cuando Nodal más necesitaba el apoyo de su familia política, se encuentra con este acto que muchos interpretan como una traición. La triste realidad es que esta situación no solo ha afectado la salud de Nodal, sino también su relación con su esposa, Ángela Aguilar. Se rumorea que Ángela ha tratado de mediar entre su esposo y su padre, pero parece que la tensión entre ellos está llegando a un punto sin retorno. Y lo peor de todo es que, mientras Nodal estaba hospitalizado, Pepe Aguilar envió un fuerte mensaje, dijo, Karin es el futuro de la música mexicana. ¿Es este el inicio de una ruptura en la familia? Pepe Aguilar elogia a Karin León, mientras desestima las recientes contribuciones de Nodal a la música regional. Lo que Karin está haciendo por la música, es lo que México necesita, dice Aguilar en el concierto al que asistió. Este comentario ha desatado una serie de críticas y controversias, ya que muchos fans de Nodal lo ven como una declaración de contienda entre los dos artistas. Y como si todo esto no fuera suficiente, la madre de Nodal, Christy, también ha salido a defender a su hijo, enviando un contundente mensaje a Pepe Aguilar. Cuida bien a mi hijo o te arrepentirás. La disputa está declarada. Christy no se quedará de brazos cruzados, mientras su hijo es despreciado públicamente por su suegro. La presión mediática y las duras críticas han comenzado a afectar seriamente a Nodal. Aunque ha logrado una carrera brillante, parece que la tensión con su familia política está tomando un peaje muy alto en su vida personal y profesional. La relación entre Nodal y Ángela está en la cuerda floja, y muchos se preguntan si podrá soportar esta presión. El hecho de ser valiente en la vida y tomar las decisiones, de escuchar y ser fiel a uno mismo. Y yo no podía, y yo no podía, yo no podía, me frustré tanto que lloré. Los años vienen con mucha madurez, nunca me he visto forzado a hacer cosas que no quiero hacer. También lloró porque me vio llorar a mí. Conlleva que te estrellas, ¿no? Conlleva esa parte catastrófica donde te destruyes y te vuelves a construir. No se lo esperaba. Ángela Aguilar devastada tras descubrir que Nodal se quiere separar de ella. ¿Ya la cambió por otra? Ángela Aguilar se encuentra en shock, tras enterarse de la confirmación oficial de que Christian Nodal ha decidido poner fin a su relación. Aunque todo parecía indicar que el reciente matrimonio entre los dos jóvenes artistas era el inicio de una vida llena de felicidad, un comunicado oficial revela que Nodal ha solicitado separarse temporalmente de Ángela. Lo que parecía ser el amor perfecto de ensueño, ahora se convierte en una historia de tristeza y distancia. Dicen los rumores que Christian Nodal ha pedido a Ángela Aguilar regresar a la casa de sus padres mientras él continúa su gira. Esta separación inesperada ha dejado a Ángela completamente devastada. Pero esto no es todo. En medio de este infortunio, Ángela recibe un fuerte mensaje de su familia, quien rompe el silencio y revela que la cantante tendrá que tomar decisiones difíciles. Tras poco más de tres meses desde que la pareja anunció su compromiso y matrimonio, han surgido innumerables inconvenientes que han llevado a la relación a un punto de quiebre. Según fuentes cercanas, la familia de Nodal y la de Ángela nunca tuvieron una buena relación. Las tensiones crecieron cuando comenzaron a surgir indirectas y comentarios públicos, especialmente en redes sociales y entrevistas. Todo esto ha afectado profundamente la dinámica entre Nodal y Ángela, llevándolos a una separación que, hasta hace poco, parecía impensable. En medio de las tensiones entre sus familias, se descubre que Nodal, en una conversación privada filtrada, habría pedido que Ángela regresara con su papá. Pero la historia no termina ahí. En un giro inesperado, Pepe Aguilar ha dejado claro que Ángela debe asumir las consecuencias de sus decisiones, enviando un contundente mensaje que ha dejado a todos boquiabiertos. La joven cantante, quien ha sido vista en múltiples ocasiones acompañando a Nodal en sus conciertos, ahora debe pisar tierra y hacerle frente a una dura realidad. Según rumores, Nodal está con muchos desafíos de salud y la presión de su carrera ha sido abrumadora. Esto lo llevó a tomar la decisión de pausar su vida matrimonial, para enfocarse en su recuperación y su gira internacional. Mientras tanto, Ángela ha optado por regresar a su casa familiar, buscando consuelo en sus seres queridos. Sin embargo, el regreso a su hogar no ha sido bien recibido por todos. Ángela no se esperaba el contundente mensaje de su padre, quien le recordó que debe asumir las consecuencias de sus decisiones. ¿Será este el fin de su relación? Además de los asuntos de salud de Nodal, también han circulado rumores sobre una posible infidelidad que habría ocurrido durante su matrimonio. Amigos cercanos aseguran que la verdadera razón por la que Nodal terminó en el hospital, no fue solo por agotamiento, sino por las tensiones personales que han surgido en la relación. La presión mediática y los rumores han jugado un papel fundamental en este desenlace. A pesar de todo, la pareja había intentado mantener una imagen unida ante el público, pero las recientes filtraciones han expuesto lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas. No se trata solo de salud física, sino de una traición que ha dejado a Ángela devastada. Finalmente, mientras Nodal sigue encarando sus desafíos de salud, Ángela asume un dilema emocional. La joven artista, quien siempre ha sido muy unida a su familia, ahora se encuentra en una encrucijada entre apoyar a su esposo o seguir el consejo de su padre, quien le ha dejado claro que debe hacerse responsable de sus decisiones. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.